¡Hola amores y bienvenidos un domingo más a mi canal! Hoy como veis por aquí abajo os traigo mi experiencia en el primer semestre de la universidad aquí en Alemania. En este vídeo voy a hablar de las asignaturas que he tenido este primer semestre, de las notas, porque no importa decirlas, y también un poco cómo me he organizado en cada asignatura y cómo ha funcionado la uni y el tema de amigos y todo el rollo, el tema del idioma también. Así que empecemos. Yo he ido a la universidad directamente aquí en Alemania, así que no sé cómo funciona la universidad en España. Puede que de presupuestas algunas cosas o formas de aprendizaje o de enseñanza que para mí son normales porque para Alemania son normales, pero en España no. Entonces si se da el caso, por favor, decídmelo en los comentarios, abrí uno por mi, salmón o lo que sea. Si tenéis alguna duda o lo que sea, también decídmelo e intentaré explicarnos lo mejor que pueda. Antes de empezar, digo semestre porque aquí en Alemania se divide por semestre. Semestre de invierno que va de octubre a marzo y después semestre de verano que va de abril a septiembre, más o menos. Obviamente en cada universidad depende, pero así a grande modo o al menos como lo hace mi universidad es así. Yo estoy estudiando la carrera de biología con mates y con física. No es un doble grado, sino es una carrera con mil cosas porque son 30% de bio, 30% mates, 30% física y después 10% de química. Y otras asignaturas que están como mezcladas entre las tres asignaturas principales que son mates, física y bio. Este primer semestre he tenido bio 1, matemáticas para ingenieros, física experimental 1, estadística y después óptica y microscopio que son como unas prácticas que eran prácticas de bio y prácticas de física. Una vez aclarado las cosas principales vamos a por las notas que es lo que más interesa. En orden cronológico, es decir, cuando hice el examen, empezando por estadística fue mi primer examen. Nosotros no tenemos exámenes en mitad del semestre, es decir, dudas todas las materias y después al final del semestre tienes los exámenes finales y no tienes ningún examen entremedio, ninguna prueba o lo que sea. Así que está como un poco nerviosa, no sé cómo me lo esperaba. Os hablaré más detalladamente, un poco más a continuación, pero no sabía cómo tratarla, no entiendo, sigo sin entenderla. Y es una asignatura que me ha quedado, no la he aprobado. Hay asignaturas que son de aprobar o no aprobar, como en este primer semestre ha sido estadística, bio y física. Básicamente pues no la he aprobado. Así que me tocó repetirla en el siguiente semestre, es decir, en el que empiezo ahora en abril. Tres días más tarde, si no me equivoco, tuve mate. Después de cinco semanas me han dado las notas, por fin. Así que os voy a dejar la reacción a continuación. Han sacado mates, así que vamos a verlo. Estaba tomando el sol. Ya no sé. Con un 1,7. Como podéis ver, estaba súper contenta. He sacado un 1,7. Aquí el sistema de notas es diferente al de España. Aquí va del 1 al 6. 1 siendo la mejor nota y 4 siendo el aprobado. Y 6 la peor nota, o sea, 6 es como un 0 en España. 1,7 habla como un 8 y medio en España, así que estoy súper, súper, súper contenta. Súper feliz. Muy feliz. Una semana después tuve física, si no me equivoco. No grabé la reacción de notas porque estaba súper, súper nerviosa y es que no se me ocurrió ni ponerme a grabar. O sea, estaba literalmente temblando. Y he aprobado física. No lo creo. He aprobado con un 3,7. Súper justa porque, como os he dicho, se ha aprobado con un 4. Pero si me habéis seguido con los blogs, sabéis que física siempre, siempre se me ha atragantado. Se me ha atragantado también en primer bachillerato, que hice un año física. Después en segundo de bachillerato lo dejé porque es que física no era lo mío. Me he metido en una carrera física. Sí, lo sé. No me preguntéis por qué, pero bueno. Pero siempre se me ha atragantado física. No se me ha dado nada bien. Pero estoy súper, súper contenta de que lo haya aprobado. Aunque sea una asignatura que sea también aprobado o no aprobado, nos dieron las notas. Igual que bio, que fue mi último examen. Que también lo tenéis en el blog de la semana pasada. Que os lo dejo por la cajita de descripción y por aquí arriba. Que también aprobé porque saqué un 6 con 1. Y esto en escala normal, o sea, escala de España, como conocemos del 0 al 10. Porque aquí casi natural hace lo que le da gana un poco. Y no están las notas un poco como quieran. Pero bueno. El caso es que está aprobado. Como os he dicho antes, estadística, bio y física solo es aprobar o no aprobar. Y aunque de bio y física nos hayan dicho notas concretas, lo que importa es estar aprobado. Y da igual la nota. Y por último tenemos óptica y microscopio. Que aquí no hicimos examen porque son prácticas y tenemos que entregar protocolos. Todavía no tengo las notas. Cuando me den la nota, que no sé cuándo será, os la voy a decir por aquí o por Instagram. Así que ahora os voy a hablar de cada asignatura en concreto. Estadística es como informática y la verdad es que no tengo ni idea de lo que hemos hecho. O sea, no entiendo la asignatura. Porque no tenemos a alguien que nos explique teoría. O sea, literalmente recibimos unos apuntes con orden de cómo funcionaba el programa. Y literalmente teníamos que copiar los apuntes al programa. Pero es que no entiendo la asignatura. No entiendo lo que hacemos. Y por eso yo creo que he suspendido. Porque yo soy una persona que si no entiende lo que está leyendo o lo que está estudiando. No me lo puedo memorizar. Y tampoco era de memorizar o no memorizar. Porque podíamos llevar estos apuntes al examen. Pero es que como no entendía absolutamente nada. No he sabido por dónde cogerlo. No sabía cómo estudiarlo tampoco. Así que tampoco os puedo decir mucho más. Después matemáticas. Tengo que decir que a mí las mates me encantan. Siempre me han gustado. Siempre se me han dado bien. En la universidad empecé a ir a las clases. Y después me di cuenta que no me llevaban absolutamente nada. Porque el profesor básicamente leía el PowerPoint. A finales de octubre o algo así. O a finales de noviembre dejé de ir a las clases. Esta semana teníamos prácticas que eran en grupo y teníamos como una ficha con actividades y teníamos que presentarlas. La verdad es que no tengo mucho problema. Al principio sí porque al principio os dimos todo el tema de lógica que nunca lo había dado. Y me pilló un poco boom porque es que tampoco entendía mucho. Después tenemos física que como os he dicho al principio física y yo no nos llevamos absolutamente nada bien. Nunca se me ha dado bien. Siempre la he tenido atreendada. En física hacemos o hacíamos como un inverted classrooms. Que básicamente significa que el profesor nos da vídeos antes de la clase en sí. Nos cuelga vídeos en la plataforma de la universidad. Nosotros los tenemos que mirar, tomar apuntes si queremos. Después en clase lo que se hace es comentar los vídeos y hacer preguntas sobre los vídeos. Los propios alumnos se tienen que informar, se tienen que tomar los apuntes. Tienen que buscar internet por vídeos y todo eso para coger toda la información. Y es en clase cuando se pone en práctica toda la información que han cogido y que han aprendido. Menos mal cinco días antes del examen estuve en la biblioteca con mis amigas que me estuvieron explicando todo. Que nos estuvimos ayudando mutuamente. Me salvaron el culo. O sea, os lo digo. Que yo he probado física gracias a esos cinco días antes donde estuve estudiando con gente. Porque es que si hubiera estudiado sola no lo hubiera conseguido ni de coña. Biología creo que ha sido mi asignatura favorita. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Se dividía en tres partes. Parte súper básica de proteínas, lipidos y todo el rollo. La célula, donde estudiamos todos los órganos de la célula. Y después dimos genética y evolución. Cada parte tenía su correspondiente profesor. Así que a lo largo del semestre tuvimos tres profesores. Y en el examen habían preguntas de los tres profesores. A pesar del dilema del examen. La asignatura me ha gustado muchísimo. He aprendido muchísimo. El siguiente semestre creo que voy a seguir el mismo método de organización. Tomar apuntes en clase y después hacer mis propios apuntes en pages. Que es como el Word de Mac. Antes del examen imprimirlo todo, subrayar y hacer esquemas. Porque como os digo me ha ido súper bien. Y después tenemos óptica y microscopio. Que como os he dicho ya mil veces eran las prácticas. Es la asignatura que más problemas he tenido a nivel del idioma. El problema con esta asignatura es que teníamos que entregar protocolos. Entonces obviamente tenía que estar en alemán Hochdeutsch. O sea, alemán de universidad. Entonces sí que pues resultó un poco más difícil el tema de idioma. A pesar de eso he podido entregar todos los protocolos correctamente. Y como os digo todavía no me han dado la nota. Pero espero que esté aprobado. El tema de amigos la verdad es que súper contenta. O sea, tenemos un grupo. En la universidad siempre íbamos a comer juntos. Siempre estudiábamos juntos. Y la verdad es que la gente es súper súper maja. Ellos saben que no soy alemana. Que vengo de España. Y tienen mucha paciencia conmigo. Porque sí que obviamente fue mucho más lenta al hablar que no ellos. Y respecto a la universidad. Al principio era presencial. Y después algunas cosas las pusieron online. Después cambiaron otra vez a presencial. Fue un poco rollo. Tampoco es culpa de la universidad. Sino del gobierno alemán. Porque iba cambiando las normas. Cada dos por tres. Así que la universidad tampoco podía hacer absolutamente nada. Es que agradezco mucho la libertad que te da la universidad. Ya me he podido organizar absolutamente como quería yo. He podido ir o no ir a clases. O sea que no te obligaban a ir a clases. Y si no querías ir pues no ibas. Nadie te controlaba. No es como el instituto. Creo que ya me he enrollado bastante. Si queréis que os hable de algún tema más profundamente. Y que haga otro vídeo aparte. Explicando X o da Y. Pues me lo decís en los comentarios. Estaré encantada de hacerlo. El vídeo de la semana que viene va a ser el vídeo de preparándome para el siguiente semestre. Donde voy a explicaros las asignaturas que tengo. Organizar Notion. Organizar mis carpetas. Organizar el iPad y todo el rollo. Así que estaros muy atentos. Y no os olvidéis de suscribiros. Espero que el vídeo os haya gustado un montón. Y nos vemos el domingo que viene con otro. ¡Chus!